Asociaciones vecinales, profesores, colectivos culturales, partidos políticos, sindicatos y familias enteras se han dado cita a las puertas de la sede de la Dirección del Área Territorial Norte de la Consejería de Educación. 500 personas en una de las protestas más masivas que se han producido allí. Los asistentes consideran que hay suficientes motivos para levantar la voz y creen que su protesta dará sus frutos. Pues yo creo que esto no puede ser. Son demasiados recortes y lo que los sufren son los niños. Los niños y los estudiantes en general. Bueno, pues date cuenta. Cada año, sobre todo en esta comunidad, aunque esto tiene que ver con la lonza a nivel estatal, pero cada año el inicio está siendo caótico. Especialmente en esta comunidad ha sido realmente desastroso. Hemos empezado todos los centros con dos o tres profesores de media, faltando el primer día que estaban los alumnos. El gobierno no escucha y luego manipulan los datos y sale lo que sale. Pero ahí estamos y tenemos que continuar por dignidad, por los alumnos, que les debemos esto y más y tenemos que seguir allí. Lo cierto es que hoy en la zona se han visto muchas aulas vacías. Apenas han acudido alumnos a los institutos. En secundaria la tónica ha sido similar, mientras que en los primeros cursos de primaria y en infantil la asistencia ha sido más notable. El profesorado, sin embargo, ha tenido una presencia en torno al 50%. Muchos docentes han asegurado que no acudir a trabajar les supone demasiado dinero. Los sindicatos cifran el seguimiento en la zona en torno al 80%. La verdad que ha ido mucho seguimiento. Los centros no han funcionado con normalidad. Estamos todos llamados a la huelga y así se ha hecho. Tanto personal, docente como no, docente de los centros educativos, familias, alumnos. Y todos han respondido, pues como tienen que responder a una ley que se ha hecho a espaldas de la comunidad educativa, con una respuesta contundente en la huelga, en las movilizaciones. En la Universidad Autónoma apenas han acudido alumnos y profesores, la presencia policial ha evitado que se cortara la carretera de Colmenar, como en otras ocasiones.